que tiene buenas jugadas y que puede estar llegando a la final divasa sigue durmiendo, sigue durmiendo, sigue durmiendo que cuando te despiertes tienes buenas ideas Dios quiera ser así que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos a Gregorio haciéndole burla a la divasa y es que está leyendo comentarios de la supuesta tablet y le tiró a todo mundo eso me preocupa bastante ok paz y armonía necesitan ustedes en la planeta tierra por ahí según lee los mensajes del público y uno de ellos es que tal vez lo más seguro es que no cuenten con el 100% del presupuesto en esta semana porque les fue muy mal en la prueba semanal por ahí según el público también felicito a Lupillo Rivera por hacerlo muy muy bien el día de hoy en esa prueba y es cuando le tira después a la divasa y le dice que la divasa siga durmiendo, siga durmiendo y siga durmiendo que cuando despierta tiene buenas ideas y es que literal divasa se la pasa durmiendo todo el tiempo como no tienen una idea, creo que es el que más ha dormido en todas las temporadas ya que otros es de que se duermen, se echan sus siestas en el día pero solamente de media hora despiertan y ya se salen otra vez y divasa no, es de que literal en ocasiones ya son más de mediodía ya es la una de la tarde, las dos de la tarde y divasa sigue durmiendo entonces es de preocuparse porque pues simplemente no da nada a la casa con respecto a contenido son muy pocas las cosas que ha hecho y por eso es que Gregorio se burla de que se la pasa durmiendo pero bueno, sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias! ¡Gracias!